Ahorita vamos para la quebrada Y se les arruinó la mata de... De... ¿Qué? De Loroco De Loroco Y hasta este palo se cayó, miren Ay, qué bonitas las flores Como si son girasoles, se ven, ve No, son girasoles Girasoles Miniaturas Miren, girasoles Bien bonito se ve Lleno de girasoles Y yo corté una, ve Una corté yo Bien bonito Ajá, y la mata se desechó Y ya se le arrancaron, che Miren cómo va, está bien bonita Ya le van creciendo Miren aquí cómo está este frijol Bien bonito A este ya no le... Sí, bueno, si bien el vientre bastante fuerte Sí le afecta todavía Mi papi aquí tiene este Mira un montón Pero para... Para una o dos libros no sale de aquí ¿Vale? Bien, pues aquí andamos Ya bajamos hasta aquí Miren qué gran pascaya La cosecha Sí, esta está grande Sí, pero cortarlas de aquí abajo No No, no, así no Ay, tranchadas le hiciste Dicen que si las corta uno así Así como esta Que le ve lo blanquito Se arruinan los Los arbolitos Aquí ya tenía unas más grandes Pero sí dicen que solo se le corta uno A cada A cada palmerita Y entonces nosotros Por eso no le corté más Y si tenía más Grandes Creo que vamos a llevar Y solo para el almuerzo Las pacadas Porque Hay bastantes Miren pues La corriente Esta es que es una pequeña Quebradita Y si fuera más grande Entonces será más grande Más de paso Vamos a ir a ver Allá abajo ¿Cómo está? ¿Ah? O sea Vamos ¿Me voy a llevar las pacadas? No, aquí vamos a regresar Ah Pues yo no me quería mojar los pies Ay, pásame ¿Tiene? Sí, ahí hay bolas de pan ¿Cómo me quiero mojar la llena? Ay, tía Se las voy a tener que mojar Porque a mí me gusta Que me mojen la llena Nosotros también No me gusta mucho ¿Cómo voy a poder calificar? A mí también Se me aliza Se me aliza Se me aliza porque hay lobo Aquí ve Aquí se me aliza Ah, ya se ve Una gran pacaya Después la vamos a cortar Aquí se me aliza Aquí hay más, mira ¿A dónde? Esas, mira Qué grandota Ay, de verdad Se va a subir Oh, Dios ¿Me subo yo? No, mi amor Así la voy a Miren qué gran pacayota esta Ay Yo te voy Miren pues Gran pacaya Allá arriba Ah, espera, te voy a cortar ¿Qué vas a pagar? ¿Vení? ¿Qué? Tiene, voy a cortar más ¿Qué vas a pagar? ¿Qué tengas aquí? Está todo mojado ¿Qué ves? Paro Patas Patas Pero grabé No me veas mucho el teléfono Acuérdate Sí Ay, tonto La cortó Tengo que bajar por aquí Porque ahí está Allá va la Chene Ya, chicos Ay, yo ya creo que ya Ya se va a venir Ay, Dios Ahí está Allí le quedó una Y allá cayó la otra Bien bonita Ahora, ¿por dónde me va a Chene? Ayudémosla Para que se ponga feliz Tía Le dije que mejor yo iba a ir Ay, también eso Ay Vamos Vamos Voy a bajar su llena Voy a bajar su llena Ahí está Aquí Aquí ¿El pato? Sí Baby No me llames Sí Sí Está ¡Ah, está aquí! ¡Carga tierra! ¿Que la espalda es? ¡Ay, no puedo! ¿Para qué no tiene el teléfono usted? ¿Para qué no tiene? ¿Para abajo? ¡No! ¡Me voy a bajar su llena! ¡Ajá! ¡Eso está realizo! ¡Eso está realizo! Dicen, lávese allí, ve. Voy a alcanzar el altallino. ¿Ves? Lávela. ¡No, pues! ¡Ay! Y pues, hasta calor, ¿no? No, de verdad, nada que... Ya anduve cortando las pacallas. Y este, vamos a ir a caminar más aquí abajo con la bañeta. Ya habían bastantes pacallas. Esta cosecha va a ser buena. Trabajito. Trabajito. Mira allá cómo está. Ya decía, más allá de primero. Bájate. Hubiéramos traído el champú para bañarnos. ¿Ah? Hubiéramos traído el champú para bañarnos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué rico! Está bien calientita hasta aquí. Sí, está bien relajante. Sí, está bien relajante. ¡Ajá! Bañámoslo. ¿No trajimos champú? ¡Ajá! ¿Y después? ¡Bájate, pues! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Cállate! ¡Bájate este teléfono! Sí. Aquí ha de pasar bien grande cuando llueve, fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué, mira cómo lleva fuerza ahorita? ¡Ajá! Vamos a bajar aquí. ¿Ah? No hay donde bajar. Y aquí pues allá podemos bajar un poquito. Vamos a ir a ver si hay un camino, porque mira, aquí cómo está. ¿Cómo está de feo? Bien, está de trabajo. Mira cómo está de feo allí todo. Se cayó un palo. Ahí va mi tilla. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está un caminito? No, hombre, está bien. No, no, ya me quiero mojar. Bajemos y ahí brincamos. Voy a bajar. ¿No te vas a dejar, eh? No. ¿Tienes cómo está? Está todo rentado. No pudimos bajar porque está bien feo. No voy a hacer que nos vayamos a caer. Y si va grande y para allá. Miren. Y miren, pues, así está. Miren. Ay, qué rico. Pero no pude bajar hasta ahí porque me da miedo caerme. Es fácil, no voy a caer. No sé. Hay bastante piedra. Y está bien listo. Allá la vanesita a disfrutar. Pero, ¿qué haces? Y este, si yo le he querido bajar para encontrarle bien, pero no. Pero no. Otro día voy a dar la vuelta, mejor voy al otro lado. Para, para llevar acá, pues. Porque ahí está muy feo para bajar. Y sí, está muy calado. Bien heladita. Ajá. Entonces, vamos a venir otro día con las manos para bañarlas a bañar acá. Ahorita que está bien grande todavía. La, la correntada. Y pues, nos vamos a ir para allá. Ya les mostramos. A ver, ya vamos cortando las pacallas. Más para arriba, a ver, también. Pero, ay, yo solo hasta allá arriba me da miedo ir. Sí, está rica. Y a ver, ¿qué le pasó? No, 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 no. Acostate pues, ponete la manita así, respira y te acostas. Me está llamando de agua. Niña, vámonos. Ay, qué rico. Yo me quiero bañar también. Después lo venimos a bañar. Otro día. Si no, ya ven más rato. No, más rato, tarde me da miedo venir aquí. ¿Por qué? No sé. Vámonos ya. Ay, qué ronita. Es así, linda. Ya me quemé el cuerpo, ya. Ya me quemé el cuerpo. Es que está bastante heladita, fría. La fría es perfecta. Vale, día diferente de Navidad. Diferente. Allá va la chery. Está rica. Está rica. Sí. Vamos a ver cómo sale mi pelo. Pura la llorona, te ves. Ah. Pura la llorona, te ves. Sí. Vámonos, pues. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like. Fíjense a nuestro canal de Chicas Imposibles. No olviden activar la campanita. Denme notificaciones. Y yo me bañé. Así. Toda tapada de la nariz. Porque como está bien fría el agua. Entonces, como que le ha hecho. Le está haciendo daño. Pero como ella se quería bañar. Entonces, ya le dijo la Vanesita que se suscriba. Y pues nos vemos en un próximo video. Así que bendiciones. Bye.